bienvenidos una semana más a este repaso que desde agroneus castilla y león hacemos a la evolución de los precios de los principales productos agrícolas y ganaderos sobre la información recogida por las distintas lojas españolas una semana en la que podemos hablar de ligeros movimientos en el entorno al cereal con suaves bajadas especialmente a león más fuerte la caída del girasol que vuelve a perder 10 euros en sevilla se mantiene esa tendencia de bajada del porcino y de los lechones así como los suaves incrementos de los lechazos y así como del vacuno de carne especialmente añojos y terneras de menos de 12 meses en cuanto al resto de noticias que hemos colgado en nuestra página web a lo largo de estos últimos siete días fundamentalmente destacar dos una el informe de luz da el departamento de agricultura eeuu que ha situado la cosecha mundial en los 2.800 millones de toneladas ha rebajado a 10 millones sobre el informe de agosto especialmente bueno una ligera bajada del en comparación con el año anterior se ve una ligera bajada de la producción de trigo que estaría en 785 millones de toneladas frente a una subida del 5 y del 8 por ciento tanto del del maíz que superaría los 2000 1200 millones de toneladas como de la soja que hace un bate su récord histórico de producción con los 401 millones de toneladas y si esto pasaba a nivel de cereales o la publicación de casi casi lo que puede ser la biblia de los cereales ahora mismo en el mundo hablar también de la publicación por parte del ministerio de los datos de entregas obligatorias del vacuno de leche que muestra una tendencia una repetición de tendencia con una ligera caída o sea un ligero incremento de la de la producción en julio del vacuno de leche junto a un 1,8 por ciento que no hace que en el acumulado se vean cifras positivas sino que se mantienen las negativas con una ligera caída en relación al año pasado de en torno a 11 mil toneladas un 0,2 por ciento menos aproximadamente y lo que quizás importe más a nivel de precios nueva caída de del valor del precio de la leche a los ganaderos cinco meses consecutivos ya de caídas en estos momentos se sitúa en 0,53 euros por litro que sigue siendo a pesar de todo pues casi un 15 por ciento por encima de lo que se percibía este mismo mes de julio del año pasado cuando eran 0,46 por ya entrando en lo que es en los precios más en concreto empezaremos hablando como siempre por los cereales la lonja de león que es la que empleamos como referencia para este tema las bajadas de un euro tanto del trigo como la cebada el trigo pasa a cotizar a 237 euros por tonelada de la cebada 217 mientras que el maíz sufre una bajada de 2 euros para marcar un precio de 235 en cuanto al girasol usando como referencia la lonja de sevilla la provincia más productora desde esta oleaginosa bajada de 10 euros en el alto leico para cotizar a 450 euros por tonelada en cuanto al porcino blanco se mantiene la tendencia bajista en todos los mercados en este caso de segovia vemos una caída de 0,015 euros por kilo que coloca al normal a 1871 euros por kilo al selecto a 1,971 euros por kilo mientras que la caída en el caso del graso es un poquito menor estamos hablando de una bajada de 0,005 euros por kilo para marcar un precio de 2,075 en cuanto al vacuno en la lonja de salamanca vemos como tras varias semanas de repeticiones o de suaves subidas vemos como las terneras de menos de 12 meses se mantienen los valores previos a 5,610 euros por kilo mientras que los añojos suben un céntimo de tal manera que los animales que pesan menos de 350 kilos marcan un precio de 5,310 euros por kilo y los que superan ese volumen de 5,090 euros por kilo en cuanto a los lechatos que son una de las producciones que mantienen una línea continua de subidas en gran medida por como hemos comentado en otras ocasiones por la falta de oferta y una subida de 10 céntimos en la lonja de segovia para los animales de 12 kilos que pasan a marcar un precio de 6,90 euros por kilo mientras mientras que los de los de 12 a 15 kilos mantienen también esa subida y marcan un precio de 5,35 euros por kilo por lo que se refiere a los lechones como le pasaba al porcino blanco siguen manteniendo la línea bajista tienen tres euros en zamora para marcar un precio de 73 euros por animal mientras que los tostones se le mantienen a 38 euros por por cabeza y ya finalmente hablemos del ibérico que se mantiene la lonja de salamanca en los mismos precios de la semana pasada con el cebo a 2,10 euros por kilo y el cebo de campo a 2,38 euros por kilo esto ha sido todo en cuanto al repaso que hacemos semanalmente en este pequeño vídeo de la evolución de los precios en las lonjas españolas recordate que si quieres recibir un aviso cada vez que colgamos nuestros vídeos basta que te suscribas a nuestro canal de youtube y que sigas toda la información agrícola y ganadera a través de nuestra página web www.sadroniuscastille.com o bien nuestra sección en valencia www.sadroniuscomunitavalenciana.com 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 www.sadroniuscomunitavalenciana.com